¡Hola Lanzas! Bienvenidos a un nuevo video para el canal, en el cual hablaremos sobre el Caza d'Azard Rafael, una buena opción para la Fuerza Aérea Colombiana. El Rafael es un caza polivante de cuarta punta generación, bimotor, y con una configuración de ala en Delta y Carnart, diseñado y construido en Francia. El Rafael es el caza más moderno fabricado en Francia, realizado su primer vuelo el 4 de julio de 1986, entrando en servicio en el ejército del aire francés a finales del año 2000 y más tarde en la aviación naval francesa, estando previsto que en ambos cuerpos se convierta en el avión principal durante el primer tercio del siglo XXI. El Rafael ha sido comercializado para su explotación a varios países y fue seleccionado para su compra por la Fuerza Aérea de la India, la Fuerza Aérea de Egipto y la Fuerza Aérea de Catar. Debido a la urgente necesidad de reemplazar en forma programada algunos de sus naves de combate, como el caza ligero monomotor Mirallet 2000, Francia decidió involucrarse en el proyecto de Eurofighter, que se diseñó teniendo en cuenta los requerimientos técnicos de las fuerzas aéreas de algunos países, miembros de la OTAN como Alemania, Francia y el Reino Unido. Sin embargo, en abril de 1988, la Fuerza Aérea Francesa abandonó su participación en el proyecto multinacional, al preferir construir su propio avión de combate nacional a su medida y con su propia tecnología. El primer prototipo de la familia Rafael fue el avión de pruebas de vuelo y tecnología Rafael A, que voló por primera vez en julio de 1986. La empresa de ASAU lo había construido en forma independiente, sin que mediera ningún pedido del gobierno o de las fuerzas armadas, como un programa privado. Ya que era un aparato para pruebas de nuevas tecnologías, de la misma forma como construyó el caza pesado bimotor Mirallet 4000. El Rafael incorpora el radar PESA-RB2, con antena planar y varido electrónico. Tenemos que recordar que Rafael tiene diferentes variantes, entonces vamos a ver las características de cada uno. Rafael A. Fue un prototipo de vuelo diseñado para probar las nuevas tecnologías que iba a incorporar el nuevo caza. Su primer vuelo fue en 1986 y actualmente se encuentra retirado. Rafael B. Es una versión vipasa para el ejército del aire francés, destinado a operar desde bases terrestres. Fue introducido en el año 2004. Rafael C. Versión monoplaza para el ejército del aire francés, destinado a operar desde bases terrestres. Introducido en el año 2004. A partir de 2006, todos los ejemplares fueron modernizados, con nuevos modos de sistemas y con capacidad de portar misiles de crucero. También incorpora la capacidad para lanzar misiles antibunque y misiles nucleares. Rafael M. Versión naval embarcada para operar en portaaviones. Entró en servicio en el año 2012 en la Inaval. Aunque, exteriormente, es muy similar al Rafael C. Difiere en algunos aspectos. Pesa 500 kilogramos, más debido a que la estructura general del avión ha sido reforzada. Posee un tren de aterrizaje especial mucho más robusto. Típico de los aviones embarcados. Un gancho de apuntaje para la recuperación de la aeronave cuando esta aterrice. Y dispone de un dispositivo que eleva el morro del avión instantes antes del lanzamiento. Y por último, Rafael N. Fue una versión vipasa planeada para el aeronaval. Pero los problemas presupuestarios. El mayor peso de la cabina del copiloto. Operador de sistemas defensivos. El asiento yector trasero. Y el costo extra de entrenar a los copilotos para completar la tripulación de nuevo avión naval. Llevaron a que el proyecto fuese cancelado. El caza Rafael, probado en combate durante la intervención de una coalición de países pertenecientes a la OTAN en Libia, ha sido motivo de interés de países como los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Suiza e inclusive Colombia. Por su parte, los altos mandos militares de Venezuela durante la visita del ministro de defensa francesa a Sudamérica han demostrado su interés en el Rafael. El gobierno de Venezuela, aunque se encuentre interesado en el Rafael dentro de sus planes de fortalecimiento aéreo, no podría adquirirlo. Ya que hay varias de sus partes que usan tecnología estadounidense. Según aseguran otras fuentes, actualmente el interés venezolano es 3 centraros en los casas de origen ruso, Su-35M. Posee un cañón de 30mm, posee dos bombas guiadas por láser, tres misiles aire a aire y cuatro misiles aire a superficie, con una velocidad máxima de 2.400 km por hora. Si Colombia quisiera tener en sus filas algún Rafael, deberá irse por la versión B o C, con precios de 74 millones y 95 millones respectivamente, con un costo por hora de vuelo de $40,000. Bueno lanzas, hemos llegado al final del video. No olvides suscribirte y dejar un buen like.